Esto es la obra del Dios vivo, la obra del Dios altísimo, del Dios que todo lo sabe, el Dios que te puede ayudar, el Dios que te puede libertar, el Dios que te puede quitar la venda Porque muchos están con la venda, muchos están ciegos, muchos están en las tinieblas, pero que lindo que está Cristo, porque estás oyendo la palabra Dios puede darte una luz, Dios puede enseñarte, Dios puede hablarte para que cambies de vida y seas verdaderamente feliz Porque el mundo busca felicidad hermano, busca felicidad, ¿en qué busca felicidad? En las fiestas patronales, en los carnavales, ahí saltan, gritan en su carne Pero hermano, solamente la carne, pero el espíritu está muerto, pero nosotros aquí tenemos vida hermanos, porque estamos en la presencia de Dios No necesitamos carnavales para ser feliz, no necesitamos fiestas, ni música mundana, ni cerveza, ni nada de licores Solo necesitamos la presencia de Dios, esa presencia que nos llena de gozo, esa presencia que nos llena de alegría Por eso el recién convertido, tiene que oír palabra de Dios, amén, si el recién convertido no lee la palabra Si el recién convertido no se pone en los aires libres, no está en los cultos fielmente, fácilmente se puede quedar en medio camino Pero todo aquel, porque aquí en este tiempo vemos la promoción del testimonio 2023 Esos hermanos están agarrados de Dios, esos hermanos quieren los aires libres, esos hermanos quieren hacer bien las cosas Esos hermanos miran a aquellos que andan bien, aquellos que pueden quizás darle una palabra, pueden enseñarles algo Por eso los miembros de la iglesia tienen que conocer palabra de Dios, amén Y aquí dice, aleluya, el Señor dijo a sus discípulos, por tanto tienen que salir, tienen que ir No se pueden quedar solamente en Jerusalén, porque el ministerio, amén, porque dice en Juan 3.16 De tal manera, amó Dios al mundo, no dice solamente a los judíos, no solamente a los peruanos, no solamente a los americanos Al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, amén Para que todo aquel que en el cree, que en el crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna La voluntad de Dios es que el ser humano tenga vida eterna Si tú eres un buen cristiano, desde que tú empiezas a recibir a Cristo Porque esta palabra es para aquellos que han recibido a Cristo Que han hecho esa decisión de seguir a Cristo Que han hecho esa decisión de no embarrarse con el mundo Sino amar a Dios y amar su palabra y vivir en la palabra de Dios